Música Hola muy buenas gente, hoy estamos jugando un juego de Backrooms que Está inspirado en el cortometraje de Kain Pixels Y como yo ya lo he visto, supongo que si voy a poder pasarme el juego O eso era lo que él pensaba Momento Bueno, vamos a intentar escapar del lugar De la dimensión demoníaca y diabólica Y veremos si nos sale bien o nos sale mal Ya Bueno, voy a intentar No, no me toques Voy a intentar escapar del lugar y... Uff, esta zona, esta zona No, el titio, el Kapples Esta parte Hola niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, leí espacios liminales, refrigerador, refrigerador, refrigerador. Creo que utilizaron. Si no vuelvo, no vuelvo. Acto, acto, típico. Ay, esta parte siempre me... Te olvidé haber perdido. No. What the fuck? Bueno, ahora si es odiosito, la entidad me ignoro. Y se fue a buscar otra presa y... Yo corro por mi vida. No, 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 no. Voy a tener que... Esperar a que alguien más venga para así instruir a la entidad entre los dos. Pero tú, que tú tienes un arma. Dale, dale, dale. Va a tocar para ayudar. No. Está bien inútil. Hace unos momentos la... Entidad... Me acabo de pegar un susto Eh, me bailas, eh Si quiero te parto la cara Bueno, la identidad Bueno, la entidad Tiene demasiado Trabajador Un amogus Se cayó Odio este juego Tú, tú, tú Es que, ¿cómo? ¿Cómo quiero que haga para escapar? Literalmente La cosa esa Incluso dándole así Ah, por fin Ay, Dios Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ok Ok, aquí no No, no te quedes quieto Ok, se escucha una masacre ahí abajo Uy Ya me quiero ir de aquí Por Dios Es por acá Que vato Que vato Ah, que fue Trollos Lo mató Lo mató Mató al entidad El Doomgui Le dicen Corre, corre Acá Tengo que encontrar La de esta Del cortometraje Y está acá Está acá Dale Ok, reconozco esta parte Del cortometraje No ¿Por qué es tan rápida? Y me baila en la cara Hija de Hija de su Hija de su madre Cuando te encuentre Te parto la cara Así Me asustó O sea, le hago Y sin cabeza La dejo de tanta De tanto tortazo Que le voy a meter ¿Esto qué es? El tunelcito este Ah, por fin ¿Por qué está acá? Está acá Ok No tengo que hacer Va a estar corriendo 3, 2, 1 Maldito negro Bueno, hasta aquí dejo el gameplay Maldita sea Yo voy a mi destino Y voy a ganar Yo voy a mi destino Muchas gracias afición Este es para vosotros ¡Hale? ¡Hale! 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 ¡Gracias!